¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, aunque quedan unos cuantos meses para las próximas elecciones municipales, ya saben que algunos partidos están ya preparándose para esa cita electoral. Que, lógicamente, en la comarca de Ferrol también va a ser importante, como en otros municipios del Estado. Y también saben que quizás el panorama político que se dé en ese próximo mes de mayo de 2015 pueda ser diferente al que tenía lugar en aquel año 2011, donde se presentaban una serie de partidos que quizás, como digo, en este próximo año cambiese panorama por la aparición de nuevas formaciones o por bien también aparición de coaliciones, como estamos viendo. Pues bien, en este contexto hoy queremos hablar en Espacio Abierto porque uno de los partidos que también podría concurrir a las elecciones municipales del próximo año 2015 es Ciudadanos. Muy recientemente, hace escasas semanas, se anunciaba la creación de una coordinadora aquí en la comarca de Ferrol, al frente de la cual, de esa coordinadora de Ciudadanos, se encuentra nuestra invitada de esta tarde, que no es ni más ni menos que Ana Rodríguez Mazafré. Ana, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, hablaba yo de ese cambio que pueda haber en el panorama político en este próximo mes de mayo, en 2015, pero antes de nada nos gustaría conocer, Ana, un poco los motivos que te han llevado a formar parte de Ciudadanos en la comarca de Ferrol. Bueno, es un recorrido más largo a lo mejor que empezar pensando en la comarca de Ferrol con Ciudadanos. Mi trayectoria a lo mejor ha sido la profesional siempre en la abogacía, lo que pasa que he sido consciente en estos años me gustaba mucho la política, participaba en lo que son tertulias, todo eso me ha gustado. Después ha llegado un momento, bueno, aquí mi presidente de partido, Albert Rivera, ¿no? Alguna vez que lo he tenido la oportunidad de oírlo en directo y demás, lo que dice es que hace siete años él estaba en el sofá y se enfadó. Bueno, yo a lo mejor no estaba en el sofá y no me enfadé tampoco, así como Albert Rivera. Pero sí lo que me pasó es que, quizá un año y medio o dos, empecé a ver que la cosa que cada vez me parecía, no me gustaba, me parecía cada vez más indignante y quizá estaba harta. Y llegó un momento en que ese hartazgo me llevó a considerar en qué podía yo hacer o cómo podía participar de alguna manera. Entonces, a través de un partido que, claro, evidentemente, el partido de Albert Rivera en Cataluña, llevaba ya yo llevando un seguimiento de su trayectoria y era un partido que me sentía muy identificada, quizá al ser catalana y ver cómo estaban llevando el tema del independentismo y del nacionalismo y demás, pues me llevaba a sentirme muy implicada. Y cuando hace eso, pues cosas de un año o así, empezaron a hablar de la posibilidad de iniciarse, de continuar su labor, pero en el resto de España, pues yo me sentí comprometida ya rápidamente a afiliarme y a querer participar de una manera directa. Bueno, hablabas, Ana, de que no te gustaba lo que veías en el mundo de la política. No sé si no te gustaba lo que veías en la comarca de Ferrol o era en general en el Estado, en España. Yo creo que el ciudadano en sí, yo, y todo el mundo con el que hablo, se siente identificado en una cuestión. O sea, la gente estaba cansada, y yo también, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel general, a nivel de España. O sea, eso del que tú más o yo más, y cada día una política de crecimiento, de más corrupción y demás, y que, bueno, en fin, eso llega un momento en que la gente se cansa. La gente ve que no puede seguir así, que vamos mal. Bueno, en esa situación, Ana, ¿crees que la gente ha dejado de creer, o no sé si en su mayoría, pero en buena parte en los políticos actuales? ¿Te preocupa esa situación? A ver, es un problema. Efectivamente, o sea, la política y los partidos políticos tienen que existir en una democracia, que además es el fundamento de la democracia, ¿no?, pues para relacionarnos y llevarnos a gobiernos donde todos podemos participar y demás. En el momento en que la clase política queda denostada por sus problemas de corrupción y demás, y realmente se llegan a los extremos a los que hemos llegado, efectivamente surge el problema de que haya gente que quiere romper con todo eso y que efectivamente den del lado a los políticos. Eso no puede existir. La política hay que regenerarla. Entonces, lo que hay que intentar es no romper con todo eso, sino, al contrario, regenerar la vida política. Bueno, en el ámbito de la comarca de Ferrol, Ana, ¿cómo ves esa situación política? Ahora que hablas de regenerar ese ámbito. Pues exactamente igual. En el ámbito municipal o autonómico, la regeneración política es fundamental. Tiene que verse transparencia, tiene que verse que la corrupción no lleva a gente a estar en listas con imputados, por ejemplo. Nosotros en Ciudadanos hemos propuesto, no es que tengamos nada, pero hemos propuesto desde la dirección general, pues un pacto contra la corrupción, en el que se habla de apartar a los políticos que puedan encontrarse afectados por imputaciones de temas de corrupción política, en los que se habla de tener unos organismos propios en cada partido en los que se filtren todos esos problemas e intentar evitarlo, en el que se modifiquen, se comprometan los partidos que suscriban esos pactos a modificar los tipos del código penal para que los partidos se hagan responsables civiles también en caso de existir ese fraude. Bueno, una serie de, son doce medidas, son muchas y muy extensas, pero para que haya transparencia y para evitar precisamente que se lleguen a los extremos estos, en que la ciudadanía se encuentre finalmente harta, con un hartazgo tal que lleven a desvincularse de la política y a nada más estar todo el día pues viendo el panorama nacional que es tristísimo. Bueno, ese es uno de vuestros objetivos, Ana. ¿Qué otros objetivos tiene Ciudadanos, por lo menos en el ámbito comarcal de Ferrol? Bueno, claro, a ver, Ciudadanos da mucha importancia y mucha, bueno, sí, importancia y validez a la participación ciudadana en todos los puntos de vista y extremos. Evidentemente, la participación ciudadana a nivel local es más sencilla que a nivel autonómico o nacional. Entonces, esa participación la quiere, a nivel local además, tenemos un programa también electoral que ha dado en el 2011, bueno, una propuesta con una serie de diarios básicos, en los que después, claro, cada agrupación local y demás deberá hacer su propio programa. Pero bueno, básicas, unas líneas básicas donde la participación ciudadana es básica. Entonces, ¿en qué? Pues en no solamente a nivel de decir, bueno, me votas durante cuatro años y aquí ya está. No, no, en organismos, estar implicados en organismos a través de asociaciones de vecinos o a través de incluso de las reuniones vecinales para que el vecino esté implicado y participe, pues en los planes de planeamiento urbano, en las propias obras al mismo tiempo cuando se están haciendo a pie de calle. Que todo eso que puede estar planificado de tal manera, pues para que el ciudadano efectivamente participe de una manera real. No sea una falacia, sino de una manera real. Bueno, y ahora que hablas de participación, Ana, en estos últimos años de la política de Ferrol y también su entorno, ¿creéis que no está habiendo la participación ciudadana que debería haber? A ver, hubo algún gobierno anterior que efectivamente había impulsado el inicio de participación ciudadana, pero yo creo que en estos años ha perdido bastante. Y eso hay que, ya por el ideario del partido, pero incluso además por mi convicción personal, hay que volverlo a reimplantar. La participación ciudadana es vital, porque es la manera en que el ciudadano se implique en las políticas que se realizan desde el ayuntamiento y se sienta identificado. No siempre nos van a dar la razón que, a ver, es muy complicado. Una vez se llega, pues, me imagino, a tener que decidir que todo el mundo te dé la razón, si eso es imposible. Lo que sí es que la gente se implique. Una vez que la gente se implica, pues la participación es mayor y se aumenta la satisfacción en el ciudadano, que es realmente lo que al final es a lo que hay que llegar, a que el ciudadano esté contento de donde vive y se encuentre implicado. Lo que sucede también, Ana, es que Ferrol, quizás por su origen y por su historia, depende en buena parte de otras administraciones, ¿no? Junta, el Estado, buena parte también, algunas zonas de Ferrol dependen del Estado. Quizás en ese sentido es complicada esa participación, ¿no? Que tú lo decías antes, ¿no? La participación es más fácil cuando es a nivel Consello Ciudadano. Pero quizás lo que digo yo, ¿no? Esa dependencia de Ferrol que tiene del Estado, de la Junta, lo haga un poco más complicado. Bueno, tendrá dependencias en algunos sectores, pero en lo demás y en lo básico, pues yo creo que sí que tiene que haber participación y no es esa complicación. Complicación van a tener todas las ciudades por sus características y demás. No se puede individualizar de tal manera que decir, no, aquí en Ferrol no vamos a participar, no, vamos a intentar participar todos. Y ahora que hablamos de Ferrol, ¿cómo estás viendo un poco la situación, además de política, que ya hemos hablado un poco de ella, pues socioeconómica, ¿no? Con los sectores quizás que son motor, pues en una situación, digamos, no fácil, ¿no? A ver, llevamos años ya, o sea, yo, de que aquí en el año 92, y esto va a peor cada vez, eso es evidente, ¿no? La situación socioeconómica está complicada, el trabajo está muy complicado, la crisis además que se generalizó, o sea, esta comarca yo creo ya que en sí ya tenía arrastrada problemas con los astilleros y demás, y claro, con la crisis última ya generalizada en todo el Estado, pues se ha ido incrementando, y bueno, ahora mismo estamos en un momento complicado para la ciudad y para la comarca. Bueno, de hecho, los últimos datos del paro que conocíamos hace muy pocos días, bueno, Rojaban, que vuelve después de ese verano, que normalmente suele ser una época en la que pues baja el paro por el tema del sector servicios, parece que vuelve a subir, no sé si de una manera preocupante, ¿no? ¿Cómo ves esta evolución del desempleo? A ver, la evolución del desempleo es preocupante, efectivamente. A nivel local, efectivamente, las políticas que se pueden hacer, quiero decir, no se tienen las competencias para evitar, se pueden paliar en algunas cosas y demás, pero evidentemente es un problema que no solamente a nivel local, sino a nivel comarcal y a nivel nacional, y es preocupante, efectivamente. Yo, que la economía haya mejorado y demás a nivel nacional, y que se empiecen a notar y demás, pues yo aún no lo veo, la verdad, pero bueno, claro. El ciudadano de pie, yo creo que no está viendo una evolución favorable, por mucho que las cifras macroeconómicas nos digan, o nos estén diciendo que efectivamente ha mejorado. Yo, de momento, eso no lo veo. Bueno, hablábamos antes de esta nueva, de esta aparición, ¿no, Ana, de ciudadanos en la comarca de Ferrol? Lógicamente, lleváis muy poquito, antes de empezar hablábamos de que, bueno, lleváis escasas semanas, pues, existiendo. ¿Cuál será un poco, Ana, el trabajo vuestro en los próximos meses, en este sentido? Pues, en los próximos meses, lo que vamos a hacer es hablar con las agrupaciones de vecinos, hablar con las agrupaciones de empresarios, hablar con las fuerzas vivas de la sociedad, y que nos expliquen un poco sus problemas, cómo lo ven ellos Ferrol, cómo se podría arreglar Ferrol, y con eso, pues, a ver, y con, ya digo, los diarios básicos de un programa que ya tenemos desde el 2011, pues, realizado por la dirección, pues, intentar crear, realizar un programa electoral para las locales y demás. Bueno, pues, importante ese trabajo que va a tener lugar en los próximos meses desde Ciudadanos en la comarca de Ferrol. Hablaba ya al principio, Ana, de que en estas elecciones, probablemente, los partidos que se presenten sean diferentes, algunos de ellos, a los que se presentaron en 2011. ¿Cómo ves esa proliferación, de algunas formaciones que antes, pues, no existían, o no concurrían, a las municipales? A ver, yo, la participación de diferentes partidos y demás, la veo, pues, siempre positiva. Que el ciudadano no tenga nada más dos partidos, o tres, para elegir, es que está bien, porque siempre las nuevas ideas, y, pues, favorecen y enriquecen el panorama político. Entonces, en ese sentido, pues, veo fenomenal que surjan nuevos partidos con nuevas ideas, y con nuevas ideas, y con nueva, sabia y con gente, con ganas de rompir y de trabajar. Lo veo muy bien. Hablabas ahora de ese bipartidismo. No sé si, guiándonos por esas últimas elecciones europeas, en las que parece que los grandes partidos no obtuvieron el resultado deseado, ¿se puede estar viendo ahí un principio de ruptura de ese bipartidismo? ¿Cómo lo has visto? A ver, yo, la ruptura del bipartidismo, precisamente, o sea, el bipartido, lo que se dice, además, es que el bipartidismo, no puede ser que, aquí estemos cuatro años o ocho, no es que lo tengan pactado, claro que no, pero bueno, está montado de tal manera que cuatro o ocho años y después nos toca a nosotros, y así. Eso no puede ser, porque entonces, se crea una manera de gobernar que se gobierna para los partidos y no para el interés general. Es la opinión de Ciudadanos, y entonces, en ese sentido, el romper el bipartidismo es lo que puede ayudar a que surjan nuevas ideas, ya digo, nuevos partidos con nuevas ideas, y que estas ideas puedan llegar a desarrollarse y a convertirse en leyes y en cambios, que vea el ciudadano y que vea, efectivamente, que eso le está ayudando. Bueno, ahora que hablas de leyes, Ana, y en relación también con el bipartidismo, mucho se está hablando en los últimos tiempos de esa reforma que el Partido Popular quiere, digamos, pues aprobar esa reforma de la ley electoral antes de que sean estas elecciones del año 2015, esa reforma que en principio pretendía que con el 40% sea suficiente para gobernar y de esa manera, pues evitar en algunos concellos coaliciones, que podrían dar lugar a que el alcalde no haya sido el partido más elegido. ¿Cómo lo ves ese intento? Vamos a ver, yo, la reforma para que pueda ser elegido el alcalde a través de la ciudadanía de una manera más directa, que incluso los concejales, que haya listas abiertas, una serie de cuestiones es que Ciudadanos, además, participa de esas ideas, ¿no? O sea, efectivamente, son la manera de que democráticamente, de una manera, pues, implicando al ciudadano más, se puedan elegir a las personas concretas, no es que sea castigar a unas frente a otras, pero bueno, efectivamente, el ciudadano podrá elegir, pues me gusta más este que aquel, eso está bien. La cosa es que yo veo, un poco oportunista en este momento, a ocho meses vista, ni eso ya, de los locales, que con todo este tiempo que ha existido ya para reformarlo, se intente realizar una reforma ahora precipitada, sin la participación de todo el resto de partidos políticos, sin un consenso claro, ¿no? Porque eso requiere, yo creo, esta ley, un consenso claro de modificación para que la gente, pues efectivamente, todos los partidos puedan opinar se pueda decidir algo que quede, a ver, no se quede bien, pero que sea consensuado. De esta manera, no sé hasta qué punto va a poder ser consensuado y no es un momento de hacerlo por una oportunidad o un momento que a lo mejor se está viendo que si no lo hacen así, pues pierden cuota de poder. Lo que parece claro es que haya ese consenso, ¿no? En principio, ¿no? Porque el PSOE enseguida se posicionó en contra de ese intento, de esa reforma de la ley electoral. Claro, la reforma de la electoral está bien, pero, claro, el problema está en el tiempo. A lo mejor una esa reforma con dos o tres años a la vista y consensuada, pues es correcta. Así, no digo yo que no vaya a ser, a lo mejor, de lo que sale de ahí al final, pues resulta que puede ser un tema interesante y que genera mayor democracia y mayor participación en el ciudadano, pero en principio es precipitado. Bueno, y en esta ley también entra esa situación que se dan en algunas elecciones de que el porcentaje de participación, ya no digo a quién vaya al voto, sino de participación en las elecciones, pues sea bajo, ¿no? Porque si hablamos de un 40% de una población que ha ido a votar, pues a lo mejor ni la mitad, ahí ya puede haber, digamos, cierta polémica, ¿no? En la legitimidad del partido que se ha elegido. Claro, a ver, el no ir a votar, el ciudadano muchas veces ya, a ver, también por el hartazgo, efectivamente, llega un momento que da la espalda a la política y dice, pues yo, bueno, los votos de total no hacen caso y habría que implicar al ciudadano para que efectivamente participara, es un derecho y no voy a decir que una obligación, pero que debería de implicarse en el votar y demás. Claro, la legitimidad, efectivamente, si dejan de, si hay muchos ciudadanos que dan la espalda a eso y se llega a legitimidad, ya digo, lo que creo que tendría que ser más consensuado, entonces, a lo mejor es cuestión de más tiempo y no precipitarse para hacer las cosas bien, quizás sea eso, intentar hacer las cosas bien. Veremos que suceda. Antes de terminar, Ana, te quería preguntar por un tema que no es comarcal, pero sí que, digamos, se está hablando en estos últimos tiempos, a nivel estatal, esa iniciativa del gobierno de la Generalidad de Cataluña de querer celebrar esa consulta con esa pregunta de si se quiere independizar o no. Bueno, ¿cómo estás viviendo tú esta situación? Porque, digamos que se ha producido desde hace tiempo y parece que la cosa sigue un poco ahí, estancada, entre comillas. Bueno, estancada, pero hacia adelante, impulsada totalmente por los partidos de Convergencia y por los nacionalistas de Esquerra. A ver, yo lo veo con mucha preocupación, pero hace mucho tiempo que tengo la preocupación ya porque veo que mi tierra, donde nací y demás, el conflicto y la ruptura de la propia sociedad con respecto a este tema de Cataluña independiente y España no roba y todo lo demás, o sea, lo he visto desde hace muchos años. Entonces, eso ha ido creciendo y actualmente, efectivamente, las dos preguntas que pretende hacer más el día 9 de noviembre, pues, aparte de ser un referéndum ilegal totalmente, que está fuera de cualquier, visto de legalidad y que debería ya pues zanjarse de alguna manera, pues, ya no solamente que puedan pararlo o no, que no sé cómo, porque no tengo la bola mágica, no soy adivina, ojalá, ¿no? Pero a mí me preocupa, porque ya no es lo que puedan hacer los políticos que hasta ahora lo único que han hecho es empujar a la masa y demás, sino que ahora esas masas, esa gente que creen completamente en que tienen derecho a decidir y tienen derecho a decidir por el resto de los españoles también, solamente ellos independizarse, porque sería el siguiente paso, pues toda esa gente van a estar prácticamente lanzados a la calle el día 9 y no sé, es preocupante la verdad, es muy preocupante todo lo que pueda producirse de aquí hasta el 9 de noviembre. Sí, sin duda, escasamente un mes queda, ¿no? Para ese día. Llevamos de todas maneras hablando de ello desde hace un año, o sea, yo cuando hace un año, más o menos, no sé, Artur Mas, Artur Mas habló de la fecha concreta y demás, dije, vamos a estar un año, como así ha sido, hablando durante todos los telediarios y las radios y en demás de Cataluña durante más de lo necesario, cuando realmente aquí el problema del paro y otros 50.000 problemas, sobre todo en Cataluña, que además es preocupante y que tienen muchos problemas en la sanidad, muchos problemas, pues deberían de preocuparles otro tipo de cuestiones y no andar, pues, con estos temas que no creo que nos lleven nada más que a una confrontación social. Bueno, pues veremos en qué acaba eso porque ya decimos que el final está próximo, el tiempo es escasamente un mes, pero bueno, también estaremos atentos a lo que Ciudadanos en la comarca de Ferrol lleve a cabo. Bueno, coordinadora de este partido, Ana Rodríguez Masafre, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde. El placer ha sido mío, muchas gracias. Seguiremos atentos a lo que vayáis haciendo. Gracias. Y a ustedes también, como siempre, gracias, ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube, también nos pueden seguir a través de Facebook, ahí publicamos nuestras últimas novedades e incluso en directo también estamos en la web tvferrol.es. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!